El opositor Leopoldo López dio a conocer que para hacerle frente al gobierno en los próximos comicios electorales es necesario trabajar con los diferentes sectores en una verdadera unidad. La unidad, en primer lugar, tiene que ser bajo un interés nacional y no tiene que ser en torno ni alrededor de intelectuales ni alrededor de decálogos. La unidad tiene que ir basada con los pilares de nacionalismo donde tiene que ser encabezada, donde tiene que ir en primera fila lo que es la juventud y el campesinado que fueron los que levantaron esta lucha contra el régimen de Daniel Ortega. Toda unidad, toda coalición es bien vista, es bien aceptada. Todo es que vayamos, tenga coherencia, tenga un interés nacional, tenga una unidad entre todos los sectores políticos del país, los sectores sociales que no son tomados en cuenta aquí, tienen que incluirse en eso y sí esperamos que eso se logre. La Alianza Cívica está teniendo reuniones con diferentes sectores en busca de una gran coalición. Noticias 12, Darlene Tellez.